Patrocina Fundación Celsia ASEP BBVA Cerox Operación Éxito CSA Traves Aulas Amigas Fiesta del Conocimiento Fiesta del Conocimiento Están teniendo Antioquia La más educada Está llena de oportunidades Para todos y todas Hola Simón Hola Manuela Que alegría saludarlos hoy Desde el municipio de Puerto Triunfo En vivo y en directo Desde la región Magdalena Medio de Antioquia Hoy seremos testigos De una final Sin precedentes Porque además Tenemos a cuatro chicos Y una chica Que estarán Manuela Luchando hoy Como verdaderos Campeones olímpicos del conocimiento para llegar a conformar la selección Antioquia del conocimiento y demostrar una vez más que en Antioquia estudiar vale la pena. Y seguro tendremos una competencia muy reñida como ha pasado con las anteriores y les cuento que educación se escribe con ed esperanza y esa esperanza la estamos construyendo en cada uno de los municipios apostándole al talento de nuestros jóvenes. Por eso, uno de esos estudiantes de cada región, el más teso, podrá escoger la universidad que desee para realizar sus estudios en Antioquia. Eso lo hacemos en las Olimpiadas del Conocimiento. Eso lo hacemos además en Puerto Triunfo. Por eso hoy los saludamos disfrutando del calor de esta gente maravillosa que hoy nos acoge y también de la diversidad, de toda la riqueza que tiene el Magdalena Medio Antioqueño que está a orillas del río de la Magdalena. Pero si ustedes quieren conocer más de las riquezas gastronómicas y culturales del lugar donde hoy nos encontramos, miren esto a continuación. En Antioquia podemos hablar de una cultura de río y que existe un nombre río. El río para nosotros es muy importante porque aquí siempre nos hemos conseguido la comida, aquí nos hemos criado a la orilla del río nosotros. El estilo que es más bueno aquí es cuando hay pescado. La comida, la comida botada aquí uno la coge, quienes también venden. El lado derecho es el lado de Antioquia, el lado izquierdo es Santander. Antioquia llega por los chocos, no costa triunfo. Aquí lo que más se consume es sancocho de bagre, bagre sudado y bagre para que se tirve con patacones, yuca, ensalada. Este es un departamento de Boyacá, departamento de Antioquia, lo divide el río Magdalena. Acá en el Magdalena como piloto hay que conocer el río, el agua por donde uno transita. Si no hubiera este ferry nos tocaría dar una vuelta por los lados de Puerto Triunfo, por una trochita que siempre demora unos más o menos tres horas más o menos. Pescando poquito a poco, la madrugada se enteran. Soy pescador y mi historia se escribe en el Magdalena. Pescando poquito a poco, la madrugada se enteran. A las finales regionales de las Olimpiadas del Conocimiento en Antioquia, Región Magdalena Medio. Y llegó el momento de medir la temperatura de las barras del Magdalena Medio, así que yo quiero escuchar, ¿dónde está la barra de Wendy Yulissa? Y la barra de Brian Steven. La barra de Johan Andrés. La barra de Esteban Gerardo. Y la barra de Duván Felipe. Manuela, y es que en estas Olimpiadas del Conocimiento todos ganamos, pero nuestros participantes reciben además y ocupan el primero, segundo y tercer lugar un computador portátil por parte de uno de nuestros patrocinadores. Pero no solo ellos, también el cuarto y el quinto lugar se llevan un computador portátil que les entrega otro de los patrocinadores. Y como si fuera poco, cada uno de los cinco participantes recibirán por cuenta de uno de nuestros patrocinadores electrodomésticos para su hogar. Mejor dicho, estamos llenos de premios porque hoy se premia en Puerto Triunfo la fiesta del conocimiento. Y los televidentes también pueden participar desde sus casas, como con las trivias. Es así de sencillo. Ingresan a www.teleantioquia.co. Sus respuestas tienen tiempo hasta el lunes a las cinco de la tarde y el martes. Desde el programa Enlace conoceremos quién será el ganador. Anímense todos a participar en estas Olimpiadas del Conocimiento. Y es momento de conocer a los protagonistas de esta tarde. Y empezamos con la protagonista, porque ella es la única mujer en competencia y es Wendy Yulisa de Yondó. Muy contenta porque estamos solo los mejores de los mejores. Olimpiadas del Conocimiento es una gran oportunidad, una gran puerta que se nos abre a todos los estudiantes antioqueños y especialmente a los de escasos recursos. Leer abre mi mente, me enseña más acerca del mundo. Aprendo mucho, enriquezco mi vocabulario, mi lésbico. Me gusta leer. Cuando escucho música me desestreso. A mí me gusta también mucho jugar con mis celulares. Vivo maravillada como está fabricado nuestro cuerpo. Por eso me gustaría investigarlo más, aprender más acerca del cuerpo. Y centrarme especialmente en biología molecular. Estudiar vale la pena porque me prepara para la vida. Y pues si me preparo, seré una persona productiva a la sociedad. Le damos la bienvenida a Wendy Yulisa Monsalve Vargas, de la institución educativa Luis Eduardo Díaz, del municipio de Yondó. Y la barra de color morado recibe a Wendy Yulisa, la única mujer hoy en competencia. Este es el municipio de Yondó, feliz, dándole ánimo para que le vaya muy bien en estas Olimpiadas del Conocimiento. Y aprovechamos, Manuel, esta oportunidad para saludar a los medios locales y comunitarios que se encargan de replicar esta transmisión de las Olimpiadas del Conocimiento. Ellos son Puerto Berrío Estéreo 89.4 FM, Triunfador Estéreo también nos acompaña. Dimension Nare, el informativo que es el periódico regional de Puerto Berrío y RTP Canal 47. Conectados hoy todos con las Olimpiadas del Conocimiento. Bienvenidos todos los medios comunitarios, vamos ahora a conocer a nuestro segundo participante que viene del municipio de Puerto Nare. Me siento muy feliz por estar entre los 45 mejores de Antioquia. Aspiro a quedar finalista porque en realidad lo que yo quisiera estudiar no lo hay en las universidades públicas. Si una beca en una universidad privada pues es un gran regalo. A mí pues de siempre me ha gustado la música. Me gusta el saxofón, ya lo había tocado desde chiquito. Y pues también me gustan los juegos, eso me fascina. A mí me gusta la robótica, cómo funcionan las cosas, el porqué, cómo están construidas. Me gustaría estudiar mecatrónica. Me gustaría ser una de las personas que ayuden a un cambio en este país. Recibimos a Brian Steven López Quintero, de la institución educativa Carlos Arturo Duque Ramírez, del municipio de Puerto Nare. Y Puerto Nare se pone de pie para recibir a uno de sus dos representantes que tiene hoy en esta final del Magdalena Medio Manero. Y le recordamos que estos jóvenes que hoy compiten en las Olimpiadas se van a llevar muchos premios Simón. Para el primero y el segundo lugar y el tercero también se van a llevar un computador portátil. Pero si quedan en el cuarto o quinto lugar no pasa nada, no se tienen que preocupar porque otro de nuestros patrocinadores también les obsequia computadores portátiles para que continúen sus estudios. Vamos con nuestro tercer concursante que también es del municipio de Puerto Nare. Desde preescolar he sido uno de los mejores de la institución. Cae siempre en los primeros puestos, gracias a mis padres que siempre me han enfocado a que toca hacer deporte pero también estudiar. Me gusta mucho el fútbol, es un sueño que tengo ser futbolista. Y admiro mucho a Lionel Messi porque es un mago. Me gustaría ser licenciado en matemáticas. Con las calles lo felicitan a uno, es algo muy gratificante porque uno llena de orgullo a las personas más cercanas y a las que no. Es un cúmulo de emociones tan hermosas que uno a veces no sabe ni cómo explicarla ni cómo manifestarla. Lo que más sueña uno como padre es que tu hijo sea profesional. Y el estudio es la herramienta número uno que pueden tener. El municipio de Puerto Nare recibimos a Johan Andrés García Muñoz de la institución educativa Jorge Enrique Villegas. Y Puerto Nare de nuevo celebra porque tienen dos representantes. Aquí están para demostrar que estudiar vale la pena. Manuela, que la educación abre las puertas de las oportunidades y estos cuatro chicos y una chica estarán demostrando eso hoy en el Magdalena. Esta competencia seguro estará reñida y ahí tenemos las dos barras, la color naranja y la color verde que tiene su corazón dividido por estos dos participantes. ¿Y qué le parece si conocemos ya mismo a nuestro cuarto participante? Él llega desde el municipio de Puerto Berrío. Logré ver mi nombre ahí fue una felicidad muy inmensa. El corazón estaba que me salía del pecho, no sabía cómo reaccionar. Llamé a mi mamá porque estaba donde mi abuela. Es una noticia muy grande para uno. Lo que más me gusta hacer es tocar la flauta. Desde el año pasado que entré, se convirtió en una pasión, una ficción que tengo ahora, ya no lo puedo dejar. De las Olimpíadas del conocimiento espero llegar a ganarme la beca porque eso es un alivio muy grande para uno ya saber que entrar a una universidad. Es una carrera. Yo tiraría una ingeniería por lo que me da muy bien en las matemáticas, en la física. Ingeniero en algo porque todavía no sé qué. Estudiar vale la pena porque el conocimiento le abre muchas puertas a uno. Es la herramienta principal con la que uno puede construir su futuro. Le damos la bienvenida a Esteban Gerardo Cortés García, de la Escuela Normal Superior del Magdalena Medio, del municipio de Puerto Berrío. Y la barra de color azul recibe a Esteban. Hoy el representante en estas Olimpiadas. A propósito, Simón, el año anterior, Puerto Berrío fue el municipio anfiturión de estas Olimpiadas. Pasamos muy rico también. Pasamos muy rico. Además que la ganadora nos acompaña hoy, Daini Montoya. Un aplauso para ella. Ganadora 2012 de la región Magdalena Medio y que hoy se encuentra con nosotros. Pero vamos de una vez a conocer quién es el quinto. Vamos a conocer a Duan, que viene desde el municipio de Maceo. Somos muchos estudiantes aquí en Antioquia. Y estar entre los 45 es como un honor o algo así. El micro porque es un deporte aquí con el que uno se distrae, se relaja, lo pasa con los amigos. A mí me gustaría ganar porque de todas maneras una beca me ayudaría mucho y sería para escoger una carrera que yo quiera estudiar. Podría ser de sistemas o arquitectura. Por lo de hacer diseños, fuentes innovadores, edificios. Y a la Jerez porque me gusta por lo que tienes que pensar. Necesitas hacer estrategias, todo eso. Para mí estudiar vale la pena porque si uno estudia, tiene muchas posibilidades de trabajo. Si no pasa el cámara, ya me siento un ganador. Aquí. Aquí, Marta. Recibimos a nuestro último concursante. Duván Felipe Ayala Quintana, de la institución educativa Filiberto Restrepo Sierra, del municipio de Maceo. Y la barra de color rojo recibe a Duván Felipe, hoy representando al municipio de Maceo. Y con él, Simón, completamos los cinco finalistas de la región del Magdalena Medio. Y ahora yo quiero que se escuche la bulla de toda la región Magdalena Medio, porque ellos son los representantes de esta región. Y bueno, Manu, yo me voy a seguir compartiendo con las barras, como ves, están muy animadas. El ambiente está dispuesto para que sea una gran competencia, así que nos vemos ahora más tarde. Me parece bien, ve tranquilo, porque el calorcito que está haciendo en este lugar es delicioso, pero más delicioso es el calor de todas estas personas que hacen parte de las barras que han venido a acompañar y también de las personas que están aquí, nuestros protagonistas hoy. Porque si están acá, muchachos, es porque ustedes obtuvieron los cinco mejores resultados de la prueba que presentaron en la región del Magdalena Medio. Felicitaciones, la mejor de las suertes, muchos éxitos y concentración. Mejor dicho, los más pilos del colegio. Así que yo quiero conversar con Wendy primero. Hoy eres la única chica en competencia. Felicitaciones y me imagino que ha jugado un papel importante tu familia, las barras, la institución educativa. ¿Qué quieres decirles en este momento? Pues a mi familia, que muchas gracias, porque siempre he estado ahí apoyándome y pues al colegio también he visto mucho el apoyo de ellos. Gracias. A ti, Wendy, muchos éxitos. ¡Dubán! Hoy tienes un compañero en competencia. Comparten el mismo salón de clases. No, estamos en distintas instituciones. ¿Y se prepararon juntos? No, cada uno por su lado, en cada institución. Bueno, ¿y te habías imaginado alguna vez participando en estas Olimpiadas? No. Él es un hombre de pocas palabras. No. ¡Muchos éxitos! Vamos con... ¡Dubán! 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 Si te ganas hoy esta Olimpiada Universitaria, ¿qué quisieras estudiar? ¿Ya lo tienes claro? No lo tengo claro, pero me gustaría estudiar arquitectura. Arquitectura, ser un arquitecto más adelante. Bueno, muchos éxitos. Esperamos ver a Dubán en cinco años, todo un arquitecto. Esteban, este es parte del municipio que nos acogió el año pasado. Cuéntanos, ¿quién te acompaña hoy acá? Me acompaña mi institución, las directivas de mi institución, parte de mi familia, mi mamá, mi hermana, está mi salón 11B, 11A y parte de los dos décimos. ¿Qué le quieres decir a tu familia? Que me criaron muy bien, que gracias a ellos estoy aquí, sin su apoyo no hubiera podido llegar a donde estoy. Muy bien, este es el saludo para su familia. Bueno, Brian, ¿qué es lo mejor de estudiar? Lo mejor de estudiar, obviamente aprender, porque podemos saber más, indagar y estudiar nos abre muchas puertas. Tener oportunidades como las olimpiadas y por supuesto una beca, más adelante. Claro, pues una beca es mucha ayuda para uno, pues ya no tendríamos como esa preocupación económica, sino que nos dedicaríamos solo a estudiar. Muy bien, Brian, felicitaciones a todos. Todos, como les dije, concentrados, ahí tienen su computador, su lápiz, su papel para que realicen las pertinentes operaciones y ejercicios. Y en este momento vamos a ver quién nos acompaña hoy en el jurado. Juan, adelante y bienvenido. Hola Manuela, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en el Coliseo de Porto Triunfo y también a quienes a través de la señal desde la Antioquia, pues empiezan a vivir y a disfrutar con nosotros esta final regional de las Olimpiadas del Conocimiento del Magdalena Medio. Bueno, aquí siempre estoy muy bien acompañado de personas, de docentes, que son especialistas en las materias o en las dos áreas principales que son evaluadas en las Olimpiadas. Esas dos áreas son razonamiento lógico-matemático y lenguaje. Pues bien, en el día de hoy, para lenguaje, comienzo por la derecha, nos acompaña la profesora Carolina Amaya Múnera. Ella es de la institución educativa CAST, José María Espinosa de Castilla, viene de Medellín. Y por el lado de matemáticas, el profesor Oscar Cardona Villegas, que es docente de esta área en Ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. A ambos, por favor, recibámoslos con un aplauso. Y aprovechamos para contar rápidamente en qué consiste o cuál es la mecánica de competencia en las Olimpiadas. Nos vamos a enfrentar a través de unas preguntas que ofrece un sistema operativo de manera aleatoria a 30 preguntas. 30 preguntas divididas en tres bloques, cada bloque está compuesto por 10 preguntas. Inicialmente se ofrecerán cuatro preguntas de lenguaje, después dos preguntas del componente flexible, que puede ser de medio ambiente o de competencias ciudadanas, y después cuatro preguntas de matemáticas. Las preguntas de matemáticas tienen la compañía y el respaldo de un profesor para la explicación en materia televisiva. Esas preguntas nunca las vemos aquí en el Coliseo. Cuando se plantea la pregunta es muy importante que haya completo silencio aquí en el Coliseo, que nadie hable, para que nuestros participantes se puedan concentrar en el computador, en las preguntas, y en el papel que tienen ahí para resolver las preguntas. Quien responde en el menor tiempo y de manera correcta obtiene 10 puntos. Quien responde correctamente pero se tarda un poquito más, 8 puntos, o 6 puntos, o 4, o 2. De esa manera la tabla de posiciones, vamos a ver que va a estar moviéndose, porque aunque respondan correctamente no lo harán en el mismo tiempo, va a ser muy complicado que lo hagan en el mismo tiempo. Si se llega a presentar un empate al final de las 30 preguntas, plantearemos una pregunta de más. Si en esta pregunta no se resuelve, que solamente sería entre los dos que queden empatados o entre los tres, se plantearían otras. ¿Cómo sucede en una tanda de penaltis? Que ya hemos visto que hay dos participantes que son bastante futboleros. Manuela tiene muchísima más información, porque nos acercamos al momento en donde vamos a darle rienda suelta a las preguntas en las Olimpiadas del Conocimiento. Así es, en Minutos Juanda vamos a comenzar esta competencia, pero antes aprovecho para saludar a todos los alcaldes de la región que hoy nos acompañan, al alcalde de Anfitrión, Santiago López, y por supuesto, nuestro secretario de Educación, Felipe Andrés Gil, y a nuestro gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Gobernador, lo invito a que me acompañe, por favor, a la tarima en esta tercera semifinal regional que vivimos. Gobernador, yo nunca le he preguntado, ¿usted era un buen estudiante en el colegio? ¿Usted qué cree? Yo creo que muy buen estudiante. Muy inteligente esta muchacha, yo era un muy buen estudiante y me gustaba estudiar, igualmente me gustaba jugar, hacer las cosas que nos divierten, pero siempre me gustó estudiar, siempre me gustó leer, siempre me gustaron las matemáticas, siempre me gustó aprender e imaginar. ¿Y cómo le iba con la disciplina? ¿También la ganaba? Sí, pero no muy destacado. Era un poquito necio. Bueno, gobernador, como usted mismo lo dice, la educación se escribe con Ede Esperanza, y esa esperanza la estamos construyendo en cada municipio. Y eso se escribe con la educación también, Manuela. Y viceversa ha sentido contrario. A ustedes, felicitaciones. Son un ejemplo de esta región, nos sentimos orgullosos de que estén acá, de que tú estés acá, y recuerden, la educación es el camino para la libertad. Nosotros queremos que en toda Antioquia, en todos los lugares, independientemente de qué color seamos, hombre o mujer, la riqueza de la familia, la vereda donde se nazca, nosotros somos igualmente dignos, y eso significa que como seres humanos somos igualmente valiosos. Y nuestro reto es que en Antioquia brille la inteligencia y la decencia, la amabilidad y la alegría que tenemos para la libertad. Ese es el reto, Manuela. Gracias, gobernador. Y el mensaje de hoy para toda la región del Magdalena Medio y para toda Antioquia. Gracias, gobernador. Lo invito a que siga disfrutando de la fiesta del conocimiento. Yo voy a buscar a Simón, que ya está conmigo en las barras, que nos cuente cómo está el ánimo. ¡Simón! Manuela, no es necesario contarlo, esto hay que vivirlo, y por eso hoy estamos de acá compartiendo con todas las barras, porque definitivamente las Olimpiadas del Conocimiento es una puerta de oportunidades, como decía el gobernador, que se abre para todos los jóvenes de Antioquia. Por eso me encuentro con Daniel, que viene apoyando a la barra de Puerto Nare. Contanos qué mensaje le transmitís en este momento a Johan, que está ahí en el escenario, con toda la energía para representarlos muy bien. No, pues principalmente le deseo lo mejor, que esté muy concentrado. Igual sí ha llegado hasta este punto, es porque es un estudiante muy dedicado y ha podido sacar lo mejor de él. ¿Y cómo te parecen oportunidades como las Olimpiadas del Conocimiento? Me parecen muy buenas, porque así tenemos una oportunidad para ampliar nuestro conocimiento y ser mejores como personas. Entonces, que se escuche la barra del municipio de Puerto Nare, Yondó, Maceo, Puerto Berrío. Por acá estoy con Laura, que viene de Maceo. Bueno, un mensaje en este momento para Dubán. No, que mucha concentración, que sabe que desde aquí lo estamos apoyando y que le deseamos la mayor de las suertes. La mejor de las suertes para todos. Y todos nos preguntamos también cómo avanza en educación el Magdalena Medio. Vamos a conocerlo a continuación, vamos a un corte comerciales. Y ya regresamos con la final regional del Magdalena Medio. En Magdalena Medio, los seis municipios iniciaron el camino de la transformación con la firma de los Pactos por la Calidad en la Educación. 2.245 millones de pesos fueron destinados para la ejecución de 22 obras de infraestructura. A su vez, se renovó toda la colección bibliográfica de las escuelas rurales con más de 7.300 ejemplares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Magdalena Medio Antioqueño, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó, Maceo y Caracolí. La respuesta correcta es la A. Regresamos porque estamos viviendo la gran final regional del Magdalena Medio desde Puerto Triunfo. Ya conocimos los participantes, tenemos cinco estudiantes dispuestos, preparados para responder a las preguntas. Les recuerdo, 30 preguntas. Si hay empate después, plantearemos una pregunta más. Vamos a comenzar con preguntas de lenguaje. Vamos a buscar la primera pregunta que la lee la profesora Carolina Amaya. Pregunta número 30. No es amor lo que buscamos, es la innombrable lucha de los cuerpos. No es el amor, ni el olvido, ni la paz. Es otra cosa, tal vez una promesa, la certeza, de que alguien nos diga estaré ahí acompañándote, cerrándote los párpados. Lo que podemos inferir del poema anterior es que las parejas se buscan por algo que va más allá del amor y es A. Fidelidad y atención, B. Compañía y constancia, C. Felicidad y serenidad, D. Pasión y emoción. Tiempo cumplido. Teníamos un minuto para responder y importante recordarle a las personas que nos acompañan la necesidad de estar en silencio y no decir en voz alta ninguna opción, especialmente para no confundir a ninguno de nuestros participantes. En este caso, la opción correcta está en la letra B. Compañía y constancia, es lo que buscan las parejas según ese poema. Veamos quién triunfa en Puerto Triunfo con la primera pregunta. 10 puntos para Esteban, 8 para Johan, 6 para Wendy y 4 para Brian. Tan solo 3 segundos invierte Esteban para responder. De esta manera, la tabla de posiciones se configura así. Duván, quinto lugar, cuarto puesto para Brian, tercer lugar para Wendy de Yondó. Johan tiene 8 puntos y Esteban tiene 10. Vamos a buscar la siguiente pregunta. En el orden la segunda nos ofrecen la número 32. Mientras escribo, veo frente a mí a una persona de al menos 60 años con un periódico de papel a un lado y al otro lado un iPad donde revista Flyboard. Mientras desayuna, lee las noticias y carga su iPhone. Revisa un mensaje, lee el periódico, toma su café, navega en su tableta. Definitivamente no es una nativa digital, pues es evidente que nació mucho antes de que existiera Internet, pero sí que es un ser digital. Pasa del mundo de los átomos al de los bytes sin mayor preocupación. El autor habla de ser digital para referirse a... A. Las personas de 60 años que manejan dispositivos electrónicos. B. Lo contrario del concepto nativa digital. C. Las personas que interactúan con dispositivos electrónicos. D. Todo lo relacionado con los avances de las nuevas tecnologías. Un ser digital, según lo que nos plantea el texto, puede hacer referencia a las personas que interactúan, que tienen interacción con dispositivos electrónicos. La opción correcta en la C. Y nuestros participantes tuvieron que tener precisamente eso allí con los teclados y sus computadores. Tienen interacción al marcar una letra. Veamos quién marcó la letra C y se tardó menos tiempo. 10 puntos para Brian, que viene de Puerto Nare. 8 para Esteban, 6 para Duván, 4 para Wendy y 2 puntos para Johan. Esta es una de esas preguntas en donde las respuestas son todas correctas y la diferencia en el puntaje está en el tiempo. Y son las preguntas que nos encanta encontrar en las Olimpiadas del Conocimiento. Están marcadas en amarillo. Ahí las distinguen. Vamos a ver qué pasa con la tabla de posiciones. Primer lugar, Esteban con 18 puntos. Brian tiene 14. Johan y Wendy, empate en el tercer lugar con 10 puntos. Y Duván tiene 6. Siguiente pregunta. Final regional de Magdalena Medio en Puerto Triunfo. Pregunta 18. Durante un mes jugamos a los ladrones de vez en cuando y luego yo me retiré del juego. También lo hicieron todos los demás. No habíamos robado a nadie ni matado a nadie. Si no, solo fingíamos. Solíamos saltar entre los árboles del bosque y corríamos a galope atacando a los porqueros y a las mujeres que iban en carretas con sus hortalizas al mercado. Pero no capturamos a nadie. En este fragmento citado de las aventuras de Huckaberry Finn, los personajes ladrones no capturaron ni robaron a nadie porque A. Este tipo de acciones son reprobables para la sociedad. B. La intención de estos personajes es robar y capturar la atención del lector. C. A través de la imaginación se realizan acciones verdaderas. D. La intención de los personajes es solamente lúdica. Tiempo cumplido con referencia a este texto de Mark Twain. Los personajes ladrones, entre comillas, no capturaron ni robaron a nadie porque la intención de los personajes es solamente lúdica. Y qué maravilla que aparezcan las preguntas del lenguaje. C. Una cita de una obra que sucede precisamente en un río importante en los Estados Unidos como el Mississippi mientras aquí estamos en el río más importante de Colombia que es el Magdalena. Resultados. 10 puntos para Esteban. 8 para Brian. 8 para Johan. 6 para Wendy. 4 para Dubán. Veamos qué pasa con la tabla. Quinto puesto para Dubán con 10 puntos de Maceo. Wendy con 16 que representa a Yondó. Johan tiene 18 puntos de Puerto Nare. Y Brian tiene 22 también de Puerto Nare. En este momento el primer lugar lo ocupa Esteban Cortés García de Puerto Berrío. 28 puntos. Nos queda una pregunta más de lenguaje en este primer bloque. La pregunta es la número 29. Sin queja, más mudo que Beethoven, sordo. Sin laude, más zurdo que Cervantes, manco. Sin patos, más seco que no falstaff, gordo. Solitario, adusto, voy único a bordo. Espíritu en negro, corazón en blanco. En los versos anteriores se alude a los defectos físicos de cada artista o personaje. Incluso a los trastornos de sociabilidad del mismo autor. El tono en el que se nombran estos defectos es A, críptico, B, lúdico, C, cómico, D, irónico. El tono en el que se nombran estos defectos a los personajes universales mencionados allí es irónico. Veamos los resultados. 10 puntos para Brian de la institución educativa Carlos Arturo Duque Ramírez de Puerto Honare. 8 para Johan, 6 para Dubán, 4 para Wendy, 2 para Esteban. Otra pregunta marcada por el color amarillo en las respuestas. Y miren lo que pasó. Quinto lugar Dubán, 4 para Wendy, 3 para Johan, 2 para Esteban de Puerto Berrío con 30 puntos porque ahora la primera casilla la ocupa Brian de Puerto Honare. 32 puntos. Vamos a ver qué pasa en las siguientes preguntas que corresponden al componente flexible. Pregunta 35. Según la RAND, en el 2020 usaremos la energía solar barata, las comunicaciones inalámbricas rurales, el acceso a la información en cualquier tiempo y lugar, los cultivos genéticamente modificados, los ensayos biológicos rápidos, técnicas avanzadas para filtrar y purificar el agua, drogas de acción específica, vivienda barata y autosostenible, producción limpia en la industria, identificación por radiofrecuencia de mercancías y personas, RFID, vehículos híbridos, sensores generalizados para vigilancia, ingeniería de tejidos, métodos sofisticados de diagnóstico y cirugía, computadores en la ropa y criptografía cuántica. De acuerdo con las predicciones que hace la corporación RAND, que habla sobre la búsqueda y el desarrollo, para el 2020 las sociedades evolucionarán en los aspectos a electrónico y mecánico, B, científico e investigativo, C, productor y tecnológico y D, tecnológico y científico. Según este texto, donde sugiere que dentro de siete años tendremos de todo, usaremos muchos recursos, gracias a la tecnología, será entonces aspectos tecnológicos y científicos los que permitirán esa evolución. La opción correcta en la D, dos puntos de diferencia en el primer lugar. ¿Qué pasará? Diez puntos para Brian y ocho para Dubán, seis para Wendy. Esteban y Johan se fueron sin puntos y esto en la tabla general significa lo siguiente. Primer lugar para Brian con 42 puntos. Representando a Puerto Nare, Esteban tiene 30, Johan y Wendy en este momento empatan en el tercer lugar con 26 puntos y muy cerquita, muy cerquita está Dubán con 24. Vamos a buscar la siguiente. Recuerden que estamos en el componente flexible. Pregunta 39. Las barras nacen de una subcultura juvenil, en donde lo que se busca es la pertenencia a un grupo determinado que comparta los mismos gustos. Ahora bien, se diferencia de una barra brava porque estas tienen unos rasgos más marcados como lo son nacionalismo, xenofobia, exaltación de la fuerza física, virilidad agresiva, sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y la demostración del más fuerte, haciendo que estos grupos sean de pensamientos radicales. Se puede afirmar que los jóvenes que pertenecen a las barras bravas pueden carecer de... A. Confianza. B. Nobleza. C. Orgullo. D. Pasividad. Según lo que nos explicaban, pues estos personajes apelan a la nobleza, al orgullo, a la pasividad. Entonces, la opción más viable es la A. Pueden carecer de confianza. Vamos a ver los resultados y allí mismo conocer la acción de unas barras que no son bravas, que son felices. Las barras de Olimpiadas del Conocimiento que aquí se hacen presentes. Resultados, 10 puntos para Johan. Y la que está feliz es la barra de Johan, por supuesto, con estos 10 puntos. ¿Qué pasó? Se mantiene Brian en el primer lugar con 42 puntos. Y ahora Johan ocupa la segunda casilla. Puerto Nare. Puerto Nare en el primer lugar, Puerto Nare en el segundo lugar. Esteban tiene 30 puntos de Puerto Berrío. Wendy, 26 en el cuarto. Y Duván tiene 24, quinta casilla. Y con estos números nos vamos a buscar los otros números. Los que están presentes en las preguntas de razonamiento lógico-matemático. Y comenzamos con la pregunta 14, con el profesor Oscar Cardona. La solución de la ecuación logarítmica logaritmo en base 10 de x al cuadrado igual a 2 es a, x igual a 10 o x igual a menos 10, b, x igual a 2 o x igual a menos 2, c, x igual a 3 o x igual a menos 3, d, x igual a 5 o x igual a menos 5. Iniciamos bloque de matemáticas, profe Diego Alejandro Muñoz de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y con las buenas tardes, resolvamos de una vez esta ecuación, o no sé, usted me dirá a qué se refiere, pero es un ejercicio de álgebra. Bueno, buenas tardes para todos. Es muy simple, es usar la definición del logaritmo. ¿Cómo definimos el logaritmo en base 10 de x al cuadrado? ¿Cómo la potencia que elevada a la x sea igual a... No hay problema, profesor. ¿Logaritmo de base 10? Es una pregunta de álgebra. Sí, tenemos que 10 a la x sea igual a... perdón, 10 a la 2 sea igual a x. Esos son los nervios de la transmisión por televisión, ustedes allá en casa papel y lápiz. Sí, 10 a la x sea igual a 2. Perdón, muchachos. Así deben estar también en tarima nuestros participantes. Al evaluar aquí, el 10 al cuadrado nos da que la solución es más o menos 10. 10, que corresponde a la opción A. A. Bueno, profe, no se preocupe, tranquilo, es el calor del mediodía que está haciendo acá en Puerto Triunfo también, pero vamos a seguir disfrutando de esta fiesta del conocimiento y Juan, ya nos tienen los resultados de cómo alifan nuestros participantes. Ya vimos la explicación y la respuesta para televisión, por eso muchas veces el tiempo de la explicación será diferente al tiempo que toman nuestros participantes para responder. Así que quienes están con nosotros aquí en el Coliseo, no se extrañen mucho, que eso a veces suele pasar. La opción correcta está en A, A, que es x igual a 10 o x igual a menos 10. Y les voy a dar una pista de algo. Solamente un participante respondió correctamente. ¿Y saben qué? Esto se va a poner tan, pero tan, pero tan reñido. 10 puntos para Dubán. Que viene de la institución educativa Filiberto Restrepo Sierra de Maceo. Y eso quiere decir en la tabla general que ahora Dubán está en el tercer lugar. Quinto puesto para Wendy con 26. Esteban tiene 30. Dubán 34. Muy cerquita de Johan que tiene 36. Y que están también cercanos a Brian que tiene 42 puntos y ocupa la primera casilla. Vamos a la otra pregunta de Matemáticas. Gran final en Puerto Triunfo. Pregunta 16. La temperatura de Puerto Triunfo durante cierto día, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, se puede calcular aproximadamente mediante la ecuación T, función del tiempo, igual a 10 tercios por T menos 10. Donde T es la temperatura en grados centígrados y T minúscula el tiempo en horas. A las 9 de la mañana la temperatura es A, 20 grados centígrados, B, 10 grados centígrados, C, 25 grados centígrados, D, 18 grados centígrados. Bueno, yo creo que la temperatura a esta hora supera los 30 grados y pero profe antes de ir con esa pregunta. Vamos a resolver esta que es muy rápida. Por la definición del logaritmo teníamos 10 al cuadrado tiene que ser igual a X al cuadrado. Al despejar la X me quedaba X igual a más o menos 10. Por eso la respuesta era la A. Y ahora sí vamos con la pregunta de la temperatura de Puerto Triunfo que hoy hace mucho calor. Exactamente. Entonces en la mañana de Puerto Triunfo teníamos que evaluar a las 9 de la mañana cuál era la temperatura. Que sería 10 tercios por 9 menos 10. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Me queda 30 menos 10. O sea la temperatura de Puerto Triunfo era 20. Está 20 grados. Que yo creo que no es muy aproximada. No, a esta hora está siendo una temperatura que supera los 30 grados centígrados. Juan, los resultados ahora mismo. En este ejercicio, ese día que se tomaron las medidas entre las 6 de la mañana a las 12 del mediodía, pues la temperatura a las 9 de la mañana era o fue de 20 grados centígrados. Qué envidia. Porque aquí la temperatura está cercana, bueno voy a ser exagerado, 40, estoy muy exagerado, 40. Pero es que la temperatura sube y va a subir mucho cuando veamos los resultados. 10 puntos para Brian y 8 para Esteban. Esteban recupera terreno nuevamente y vamos a ver qué pasa con la tabla. Wendy 26 puntos, Duván 34, Johan 36, Esteban 38 y Brian de Puerto Nare. Se consolida en ese primer lugar, está tomando ventaja. Siguiente pregunta. La pregunta es la número 11. La expresión coseno cuadrado de X dividido por 1 más seno de X es equivalente a A, coseno cuadrado de X más coseno de X por tangente de X. B, 1 más seno de X. C, seno de X menos 1. D, 1 menos seno de X. Ustedes atentos allá en casa porque si les ha dado duro la trigonometría, este es el momento de pasar el examen con el profe Diego. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Muy bien. Simón, ellos se van a acordar que el coseno al cuadrado de X es igual a 1 menos seno al cuadrado de X. Porque coseno al cuadrado de X más seno al cuadrado de X tiene que ser igual a 1. Bueno, esto dividido 1 menos seno de X, arriba observa que yo tengo una diferencia de cuadrados, que sería 1 menos el seno de X que multiplica al 1 más seno de X. Dividido 1 menos seno de X, observa que se cancela este que está acá con este que está acá y nos queda 1 menos 1 más, se cancela y nos va a quedar 1 menos seno de X. Muy bien, esa respuesta corresponde a la opción D. Vamos a conocer los resultados con Juan Dario. Ya conocemos la respuesta correcta, la opción en D, 1 menos seno de X. Yo les cuento que dos de nuestros participantes respondieron correctamente. Esto moverá la tabla, veamos estos resultados preliminares. Con Dubán, 10 puntos y 8 para Johan. Eso implica que otra vez hay movimiento. Cuarto lugar para Wendy con 26. Tercera casilla para Esteban con 38. Segundo lugar, empate, 44 puntos Dubán y Johan. Y primer lugar, Brian con los 52 puntos. Nos queda una pregunta más de matemáticas en este bloque. La pregunta de razonamiento lógico-matemático es la número 13. La intersección con el eje X de la gráfica de la función f de X igual a 2 por X menos 1 al cubo más 5 es A, 7, B, 2, C, 3, D, 5. Pregunta de álgebra, profesor. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Es muy simple. La intersección con el eje Y es cuando la X es igual a 0. Al reemplazar, lo que tenemos es 2 por 0 menos 1, 1 a la 3 menos 1, más 5. Por lo tanto, eso nos va a dar 3. Así de sencillo y con 20 segundos todavía que le restan a nuestros participantes para responder. Yo le quiero contar, profe, la opción C. Le quiero contar que, ¿sabe por qué vale la pena no ganarse también las Olimpiadas del Conocimiento? Contame. Imagínese usted viajar al Reino Unido durante 3 semanas a tomar un curso de inmersión en inglés. Lo máximo. Y esto es gracias a CSA Travels que se vincula con las Olimpiadas del Conocimiento y nos ofrece a todos los mejores planes para estudiar en el exterior. Y ahora sí, con el tiempo cumplido, 40 segundos, vamos con Juan David, que nos tiene los resultados de esta pregunta. La intersección con el eje Y de la gráfica de la función es 3 y quien entre nuestros participantes haya marcado esa opción en el menor tiempo, pues obtendrá 10 puntos. Les recuerdo que en la tabla de posiciones tenemos a Brian con 52 puntos y muy cerca tiene Dubán y Johan, 44 puntos. Estos tienen ellos y entonces comparten el segundo lugar. La diferencia entre 52 y 44 es de 8 puntos. ¿Qué pasaría? Manuela, ¿qué te imaginas? ¿Qué pasó? Juan, yo no sé, pero esta pregunta es decisiva para los dos compañeros que en este momento pues están peleando el primer puesto. Pero todo puede pasar porque estás apenas en la primera ronda. Así que tranquilos muchachos, todavía hay tiempo de reponerse y de que nos pueden dar sorpresa también la mujer de esta competencia. ¿Cómo está el ánimo de las barras, muchachos? Recuerden que el primer, el segundo y el tercer lugar se van a llevar computadores portátiles que seguramente les va a ayudar muchísimo en su vida universitaria a terminar el colegio. Por lo pronto vamos a ir a unos comerciales y si quieren saber cómo está el Magdalena Medio en materia de educación, aquí lo vamos a ver. Una bulla, por favor, ¿cómo está el ánimo de la que está el conocimiento? ¡Más! Cuatro de los seis municipios de la región se hicieron merecedores a un parque educativo. A 19 estudiantes del Magdalena Medio se les financia el programa académico de su elección gracias a las becas de educación superior y para el segundo semestre de 2013 fueron preseleccionados 49 jóvenes para acceder a una beca que les transformará la vida. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del Magdalena Medio antioqueño? A. La producción de madera B. La pesca C. La ganadería y la minería D. La agricultura La ganadería y la minería forman parte de las principales actividades económicas del Magdalena Medio antioqueño. La respuesta correcta es la C. Calurosa y emocionante final regional en el Magdalena Medio antioqueño aquí en Puerto Triunfo Calurosa no solo por la temperatura ambiente que aquí es costumbre sino porque esta final está muy emocionante. La tabla ha estado cambiando con cada una de las preguntas y es muy rico cuando así sucede y posiblemente a continuación que veamos los resultados de la pregunta 10 que fue la que estábamos revisando también eso puede suceder. Les recuerdo antes de mostrarles el resultado en el primer lugar con 52 puntos está en este momento Brian y la segunda casilla es compartida con 44 puntos por parte de Duván y de Johan o sea la diferencia es menor a 10 puntos si responde correctamente Duván o Johan y no lo hace Brian va a cambiar el primer lugar. Resultados 10 puntos para Johan o sea que cambió 10 puntos para Johan que fue el único que respondió correctamente la pregunta anterior y ahí va la tabla primer lugar ahora para Johan con 54 puntos Johan Andrés García Muñoz de Puerto Nare Brian segundo lugar con 52 Duván tiene 44 Esteban 38 y Wendy tiene 26 con estos resultados nos vamos a buscar la primera pregunta de la segunda tanda de lenguaje y la pregunta es la número 27 etimológicamente cuento deriva de la palabra latina computum que significa cálculo cómputo enumeración clasificación de cálculo y enumeración pasó a significar la enumeración de hechos y por extensión cuento significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios la variación histórica que tuvo la palabra cuento se dio desde el aspecto a fonológico ya que se puede describir la forma como se articula la palabra b morfológico pues la raíz de la palabra se alteró completamente c sintáctico ya que no hubo relación gramatical con otras palabras d semántico debido a que se modificó una parte del sentido de la palabra opción correcta en la D y les cuento a quienes nos acompañan aquí o más bien les recuento les recuerdo que es muy importante que mantengamos el silencio cuando se ofrecen las preguntas sobre todo para que evitemos que nuestros participantes pues tengan alguna desconcentración además aprovecho para felicitarlos y también naturalmente a Wendy que han estado concentrados en sus preguntas y ofreciendo las respuestas la respuesta correcta es D es un cambio semántico porque se modificó una parte del sentido de la palabra una parte veamos qué pasó 10 puntos para Johan 8 para Dubán 6 para Brian y esto implica que en la tabla de posiciones tenemos a Johan en el primer lugar con 64 puntos desde Puerto Nare en la institución educativa Jorge Enrique Villegas Brian tiene 58 Dubán 52 Esteban 38 y Wende 26 apenas estamos comenzando el segundo bloque de preguntas es este un mensaje para que todos se concentren porque todavía no ha pasado nada se marcan tendencias pero la oportunidad es igual para todos los que están participando ánimo y concentración pregunta 17 Gandalf encabezaba hasta ahora la marcha no nos salgamos del camino o ya nada podrá salvarnos dijo necesitamos comida en primer lugar y descanso con una seguridad razonable además es muy importante internarse en las montañas nubladas por el sendero apropiado o de lo contrario os perderéis y tendréis que volver y empezar de nuevo por el principio si llegáis a volver según el anterior fragmento de El Hobbit de J.R.R. Tolkien podemos decir que es una novela donde predomina A. El realismo B. El terror C. La aventura D. El misterio tiempo cumplido podemos afirmar en este fragmento en donde nos narran algo de Gandalf el gris que es una novela en donde predomina la aventura es una novela de aventura de esa saga que para muchos es conocida quizá no tanto por los libros que son maravillosos sino por las películas de Peter Jackson que son muy famosas respuesta correcta en la C. La aventura veamos pasemos de la comunidad del anillo a la comunidad de campeones de olimpiadas 10 puntos para Brian y 8 para Esteban ahí recupera un poco de terreno Esteban y miren lo que pasa entonces con la tabla se cierra esa diferencia se cierra Wendy 26 puntos quinto lugar Esteban 46 Duván 52 Johan 64 puntos a 4 puntos de Brian en el primer lugar cualquier cosa puede suceder final regional desde Puerto Triunfo Olimpiada del Conocimiento pregunta 31 Los científicos creen que aplaudir es una forma de contagio social que refleja como las ideas y las acciones ganan y pierden su momentum El estudio de este fenómeno aseguran puede aportar luz a otras áreas como por ejemplo el análisis de las ideas y venidas de las tendencias de moda o la expansión de las ideas a través de internet La palabra momentum en cursiva en el texto se refiere a A. El grado de aceptación de ideas y acciones B. El tiempo de promoción de ideas y acciones C. Un cierto periodo de gloria y esplendor D. Un estado de tranquilidad y expansión La opción correcta C. La palabra momentum que está ahí destacada en cursilla se refiere a un tiempo de periodo de gloria y esplendor un cierto periodo de gloria y esplendor como este que estamos viviendo nosotros y por eso cuando conocemos los resultados hay aplausos que se contagian y hay una energía que se contagia porque así como hacían alusión a la moda o a la expansión de las ideas estudiar en Antioquia también está de moda veamos los resultados que hay muy pocos puntos de distancia 68, 64 10 puntos para Brian 10 puntos para Brian Steven López Quintero de la institución educativa Carlos Arturo Duque de Puerto Nare y esto nos ofrece la tabla de posiciones de la siguiente manera Wendy 26 cuarta casilla Esteban 46 Dubán 52 Johan tiene 64 y Brian tiene 78 toma ahí una ventaja y una ventaja que es superior a una respuesta correcta en el menor tiempo y vamos a buscar la que nos resta en lenguaje para el orden 14 la pregunta la número 22 un celoso es capaz de todo con tal de descubrir la verdad y qué palabra la verdad para el celoso está escondida en la mentira el celoso la celosa es un hermeneuta de cifra urga desentraña otro sinónimo para la palabra hermeneuta subrayada en el párrafo anterior es A encriptador B ególatra C analista D intérprete sinónimo para la palabra hermeneuta que está ahí presente en este texto es intérprete D opción D intérprete es decir analista busca lo que le ofrece la realidad para darle una interpretación y vamos a ver quién interpretó correctamente ese enunciado y respondió en el menor tiempo Dubán 10 puntos para Dubán que se acerca y recorta diferencia por eso en este momento la tabla de posiciones nos habla de un primer lugar para Brian con 78 Johan tiene 64 Dubán recuperó recortó diferencia frente a Johan ahora tiene 62 Esteban tiene 46 y Wendy tiene 26 puntos vámonos para el componente flexible dos preguntas en este bloque la pregunta es la 40 la familia que es la primera llamada a proteger a los niños y a las niñas es la que genera por acción u omisión la mayoría de los actos violentos contra sus propios hijos en relación con la anterior afirmación realizada por la directora nacional de aldeas infantiles SOS Ángela Rosales la ilustración que la acompaña se puede considerar como una a crítica a la falta de atención que los padres tienen frente a los hijos b ejemplificación de los casos de violencia intrafamiliar en los últimos tiempos c denuncia por las formas de crianza extremistas descuidadas y poco humanas de guía que busca parar la violencia infantil al interior de las familias es una ejemplificación de los casos de violencia intrafamiliar en los últimos tiempos además que marca que el maltrato es una cadena afortunadamente la educación también lo es resultados 10 puntos para Brian 10 para Esteban 8 para Dubán 6 para Johan y 4 para Wendy muy bien para todos felicitación enorme es una de esas preguntas marcada por el color amarillo posiciones cuarto lugar para Wendy con 30 puntos tercero para Esteban con 56 que viene de Puerto Berrío segundo lugar empate empate a 70 puntos Dubán y Johan 70 puntos empate y en el primer lugar está Brian de Puerto Nare con 88 puntos vamos a estar buscando la otra pregunta la pregunta la 37 se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder de los varones y las mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino esta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos es correcto afirmar que el texto anterior hace una crítica a la forma como se establecen las relaciones entre hombres y mujeres ah sí ya que el patriarcado ha impuesto unas conductas típicas para el comportamiento de las mujeres y el de los hombres no porque se narran los sucesos que han causado la desigualdad entre hombres y mujeres y no las relaciones que establecen sí no se hace referencia a las prácticas cotidianas que se perpetúan en la cultura y que provocan la subordinación de las mujeres y de sí pues el perpetuador de la violencia de género es el hombre quien por sus características físicas logra desvalorizar a la mujer el texto anterior hace una crítica a esa forma como se establecen las relaciones sé no lo que está haciendo es hacer una referencia a las prácticas cotidianas que se perpetúan en la cultura y que provocan la subordinación de las mujeres es más explicativo que lo que hace de denuncia veamos resultados nos fuimos en blanco o sea que no pasó nada con la tabla pregunta eso implica que Wendy ocupa la cuarta casilla con 30 Esteban tiene el tercer lugar con 56 Dubán y Johan tienen 70 puntos y empatan en el segundo lugar y Brian tiene 88 y ahora nos vamos para el segundo bloque de las cuatro preguntas de razonamiento lógico matemático comenzamos con la pregunta 17 En la figura se muestra una circunferencia con centro O donde AB y BC son cuerdas OA y OC son radios de la misma si la medida del arco AB es 80 grados y la medida del arco BC es 130 grados entonces la medida del ángulo central AOC que intercepta el arco ABC de la circunferencia es A 105 grados B 75 grados C 210 grados D 150 grados Segundo bloque de matemáticas iniciamos de una vez con pregunta de geometría papel y lápiz en sus casas ustedes hacen parte de estas olimpiadas del conocimiento ¿cómo lo resolvemos? Muy bien Simón la información que nos estaban dando de este la medida de este arco era que este ángulo interior era 80 grados el de este de acá era 130 grados y nos están pidiendo este de acá pues es muy simple la circunferencia es 360 sumo 130 más 80 que nos daría 210 resto 360 y nos daría 150 así de fácil y obviamente con la guía del profesor 360 grados menos 200 muy bien esa es la respuesta correcta y nos vamos ya mismo a conocer cómo le fue a nuestros participantes Juan David la medida de este ángulo central es de 150 grados la opción correcta marcando la D Braden ocupa el primer lugar en este momento con 88 puntos lo mantendrá 10 puntos para Brian y 8 para Esteban tan solo 6 segundos invirtió Brian en responder correctamente se mantiene entonces en el primer lugar ahora tiene 98 puntos y amplía la diferencia frente a Duván y Johan cada uno de ellos con 70 puntos Esteban tiene 64 recortó y Wendy tiene 30 en la cuarta casilla les reitero a nuestros participantes que todavía falta por resolver preguntas que otorgan 130 puntos o sea que todavía no hay nada escrito en esta olimpiada Brian marca una tendencia muy importante vamos a buscar si la mantiene y la sostiene en esta siguiente pregunta o si recortan la distancia pregunta número 8 el conjunto menos 3 menos 1 1 3 5 7 9 escrito por comprensión es a x de los enteros con x entre menos 3 y 9 sin incluirlos y x igual a 2n menos 1 con n en los enteros b x en los naturales con x entre menos 3 y 9 incluidos y x igual a 2n con n en los enteros c x en los enteros con x entre menos 3 no incluido y 9 incluido y x igual a 2n con n en los enteros d x en los enteros con x entre menos 3 y 9 incluidos y x igual a 2n menos 1 con n en los enteros Yo soy un estudiante muy aplicado, pero la verdad yo veo este montón de números y ya no entiendo. Explíquenos este ejercicio de teoría de conjuntos, ¿cómo se resuelve? No, pero mira que es muy simple. Si ves el conjunto que nos están dando, todos son números impares. ¿Cómo se generan los números impares? Usando esta expresión. 2n menos 1 siempre va a generar los números impares. Además, en los extremos estoy incluyendo el menos 3 y el 9. Entonces tiene que ser un conjunto que los obtenga en ambos lados. Entonces todos los X en los enteros, tales que estén entre menos 3 y 9, que sean impares, sería la representación de este sistema. O sea que la opción correcta está en D. Y todavía nuestros participantes tienen 10 segundos para responder, porque como ven no es un ejercicio fácil, hay que pensarlo muy bien. Pero bueno, vamos a ver ahora sí cómo les va a nuestros participantes. Juan David ya nos va a mostrar la tabla de resultados. La opción correcta está en la opción D. Y yo tengo que contarles una infidencia. Solamente un participante respondió correctamente esta pregunta. Solamente uno. Y ese personaje se llama Brian. El hombre del saxofón, la mecatrónica, que en este momento ajusta 108 puntos y marca esa tendencia fuerte frente a Dubán y Johan, que tienen 70, Esteban 64, Wendy 30. Vamos a buscar la siguiente pregunta de razonamiento lógico-matemático. ¿La mantendrá Brian? ¿La mantendrá Brian? Pregunta 12. Si seno de X se puede escribir como seno de 2 por X medios igual a 2 seno de X medios por coseno de X medios. Y se tiene que tangente de X medios es igual a un medio, entonces el seno de X es igual a A1, B, 4 quintos, C, menos 4 quintos, D, menos 1. Hay una línea muy delgada entre ser legal o ilegal. ¿Usted de qué lado está? Piénselo. Nosotros estamos del lado de las matemáticas y de la legalidad. Profe, ¿cómo resolvemos este ejercicio de trigonometría? Muy bien, Simón. Nos están pidiendo el seno de X, dada la información que tenemos allá. Observa que el seno de X está acá expresado de una forma diferente, pero no importa, vamos a usar esta expresión para poder calcularlo. ¿Qué otra información nos dan? Nos dan la tangente de X medios. Eso en un triángulo rectángulo para cualquier ángulo en especial. X medios, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacenta. Entonces la hipotenusa, aquí la podemos calcular, 2 a la 2, 4 más 1, 5, esto es raíz de 5. De aquí podemos sacar toda la información que queramos. Por ejemplo, seno de X medios sería 1 cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de X medios sería 2 sobre la hipotenusa, que es raíz de 5. Y multiplicar 2 por seno, que es 1 sobre raíz de 5, por coseno, que es 2 sobre raíz de 5, esto nos daría 4 sobre raíz de 5 por raíz de 5, raíz de 5 al cuadrado, o sea, 5. 4 quintos, respuesta correcta en B. Vamos a conocer los resultados. Seno de X es igual a B, 4 quintos. Tenemos 5 participantes y 2 respondieron correctamente. Ustedes tienen la misma inquietud que yo acerca de si es Brian o no, ¿cierto? ¿Cierto? Resultados, 10 puntos para Duván y 8 para Wendy. Se rompe el empate en el segundo lugar y suma puntos Wendy. Muy bien, vamos a ver qué pasó con la tabla. Wendy 38 puntos, quinta casilla, cuarto lugar para Esteban con 64, Johan tiene 70, Duván tiene 80 y Brian 108. Nos queda una pregunta más en este segundo bloque y la que nos queda de razonamiento lógico-matemático. La pregunta es la número 7. Sea en el conjunto de los números naturales y sean A, B y C los conjuntos dados por A igual las X con X mayor que 17 y X igual a 2N menos 1 con N natural. B, B, las X con X menor que 38 y X igual a 2N con N naturales. C, las X con X igual a 10N y N naturales. Entonces, el conjunto dado por A intersectado B intersectado C es A, 5, 10, 15. B, vacío. C, 2, 6, 8, 10. D, 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos con ejercicios de teoría de conjuntos. Yo creo que nos falta reforzar más en ese tema porque han salido muchas preguntas de teoría de conjuntos. ¿Cómo resolvemos esto en especial, profe? Muy bien, vamos a pensar primero qué tipo de conjuntos tenemos. El conjunto A son los X mayores que 17, tales que esto se cumpla adicionalmente. Y estos son los impares. O sea que vamos a tomar todos los impares que estén después del 17. Con los X menores que 38 y que sean pares, vamos a tomar todos los pares que estén menores que 38. Y estos son los múltiplos de 10 que me tomarían el conjunto C. Si yo hago la intersección, ¿cómo puedo intersectar unos pares con unos impares? Pues no me va a dar nada. Nunca se van a juntar. Nunca se van a unir, exacto. Entonces, ya con la intersección de A1 con B, tenemos que tiene que ser el vacío. Vacío porque no tienen elementos en común. No tienen elementos en común en la intersección, va a dar el vacío. Muy clara la respuesta, profesor. Respuesta correcta en B. Vamos a conocer los resultados. Este es el final de la segunda ronda de preguntas, pero nada está escrito. Todo puede pasar y nos falta una ronda, Juan. El conjunto dado por A, interceptado B, interceptado C, es el vacío. En la opción B, en la opción B, o sea, donde se juntan esos conjuntos no hay nada. Y ahí, en los resultados, pues, están supremamente interesantes. Están supremamente interesantes porque dos participantes respondieron de manera correcta. Dos. ¿Quieren saber quiénes fueron? ¡Sí! Yo también y creo que Manuela también. Manuela. Sí, todos queremos saber de quién son esas respuestas correctas porque eso quiere decir, Juan, que posiblemente los puntajes en los bajos ya están repuntando. ¿Cómo ves a Joan? Muy bien, vamos, Joan. Bueno, ¿qué le quieres decir a Joan rápidamente? ¡Qué suerte que vamos para adelante y que va a sacar a Puerto Arenal! Y también les quiero contar, o mejor recordar, que todos los participantes, los cuatro de cada región que no van a esa gran final en Medellín, también reciben electrodomésticos. Mejor dicho, aquí nadie se va con las manos vacías, todos reciben premios porque en Antioquia la más educada le apostamos al talento de nuestros jóvenes y para Wendy también hay una porra. Muchachos, este es el momento, muchachos, de hacerle la porra a Wendy y darle ánimo porque aún falta una tercera ronda de preguntas. El sistema de transporte escolar también llega al Magdalena Medio con 457 millones de pesos, que beneficiarán a 1,044 estudiantes a la hora de asistir a sus clases. 21,859 estudiantes fueron cubiertos por primera vez con póliza contra accidentes. Ahora van más seguros a estudiar. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Puerto Triunfo? A. Portenses B. Puerto Triunfeños C. Puerto Triunfenses D. Porteños El gentilicio de las personas nacidas en Puerto Triunfo es porteños. La respuesta correcta es la D. La respuesta correcta es la D. Magdalena Medio antioqueño. Estamos viviendo la final regional de las Olimpiadas del Conocimiento 2013 y para quienes apenas llegan a la sintonía, pues ya planteamos las primeras 20 preguntas y nos enfrentamos dentro de muy poco tiempo a las 10 preguntas restantes. En este momento la tabla de posiciones nos ofrece un primer lugar para Brian con 108 puntos, Dubán tiene 80, Johan 70, Esteban 64 y Wendy tiene 38. Nos habíamos quedado en una pregunta que la opción correcta estaba en B, de la intersección era el vacío, pero no nos vamos con vacíos en materia de puntos porque dos respondieron correctamente y ellos son Esteban con 10 puntos y Johan con 8. No se mueve la tabla con referencia a lo que teníamos ahorita de las posiciones, pero sí se recorta distancia en esos puestos. Wendy, tercer lugar, empate, en este caso fue empate de Dubán, Brian y Wendy porque no respondieron, pero en los resultados tenemos quinto puesto para Wendy con 38, cuarto para Esteban con 74, Johan 78 puntos, tercer lugar, que ahorita estaba empatado con Dubán, ahora la diferencia es de dos puntos, Dubán tiene 80 y Brian tiene 108. Vamos nuevamente a las preguntas del lenguaje, nos quedan 10 puntos, es decir, nos quedan 10 preguntas, es decir, 100 puntos, cualquier cosa puede todavía suceder. A mantenerse, a recuperar, a sostenerse, concentración, porque comenzamos con la pregunta número 26. A los indios les encanta que les cuenten historias, especialmente aquellas que ya han escuchado antes. Las narraciones épicas, la historia, las sagas familiares y los romances nutren su imaginación. El teatro popular y los cantantes itinerantes han sido los protagonistas durante siglos. El cine ha sido importante desde hace 100 años. Según lo planteado en el texto anterior, podemos afirmar que el cine indio, A, en ocasiones retoma las narraciones épicas, las sagas familiares y los romances. B, es un conjunto de historias que une toda la tradición musical y dramática del país. C, incorpora en sus historias narraciones ya conocidas. D, se nutre de las narraciones tradicionales, del teatro y músicos ambulantes. Aquí había que leer con cuidado. Podemos afirmar que el cine indio, que también se conoce como el cine hindú, que es el que se produce en Bollywood, se nutre de las narraciones tradicionales del teatro y músicos ambulantes. Por eso en cada película siempre hay un momento musical. Y que suene la música de los aplausos para ver los resultados en cuanto a los 10 puntos de Dubán. Y los 8 de Esteban. 8 puntos para Esteban y 10 para Dubán. ¿Qué sucede con la tabla de posiciones? Rubén tiene 38 puntos. No loaley Yim� Mariabar? author más canciones. Tiene 38 puntos. Esteban tiene 82. Dubán tiene 90. Y Bryan tiene 108. Todavía la diferencia de Bryan es superior a una pregunta que se responde en el menor tiempo, todavía tiene ventaja. Pero ahí va repuntando Dubán, planeaぶ infections, Daniel... hay mucho para recuperar. Pregunta siguiente, estamos en lenguaje, último bloque, la pregunta es la número 19. Alma, el gran conjunto de radiotelescopios de Atacama está situado en el llano Chajnantor, en el norte de Chile, a más de 5 mil metros de altura. La idea de construir el observatorio astronómico más potente del mundo nació hace 10 años y para su emplazamiento era necesario un terreno que cumpliese con una serie de requisitos, que estuviese a gran altitud, que la humedad fuera poca o nula, que tuviera muchos días soleados y un acceso relativamente sencillo. Las condiciones del terreno para el emplazamiento del observatorio astronómico Alma son propicias para, a, la medición de las mayores alturas de Chile, b, lograr la mejor visibilidad posible del cosmos, c, la movilidad de los equipos de rastreo del terreno de el monitoreo del clima del llano Chajnantor. Esas condiciones en Atacama permiten, hablando coloquialmente, ver mejor las estrellas, o sea, la opción B, lograr la mejor visibilidad posible del cosmos. Para nosotros ver las mejores estrellas de Antioquia simplemente tenemos que estar pendiente, pendientes de las olimpiadas del conocimiento porque son esas personas que están al frente respondiendo unas preguntas y que son ejemplos de todos los demás que estamos aquí. De esas estrellas veamos quién respondió en el menor tiempo de manera correcta. 10 puntos para Brian, 10 para Wendy, 10 para Duván y 8 para Esteban. Quiere decir que Brian, Wendy y Duván respondieron al mismo tiempo, 11 segundos y por eso todos tienen los 10 puntos de esta pregunta, más Esteban que tiene 8. Veamos la tabla de posiciones de nuestras estrellas del conocimiento, no hay que ir hasta Atacama, están aquí en Puerto Triunfo. Wendy, quinto lugar, 48 puntos. Cuarto puesto para Johan con 78, tercera casilla para Esteban con 90. Duván ya tiene 100, 100 puntos en el segundo lugar y Brian tiene 118. 118, no cede, no cede, pregunta 22 era esta. Vamos a buscar la siguiente, estamos en lenguaje, este es el último bloque, concentración, ánimo, pregunta 21. Rayuela, cuya primera edición salió de imprenta el 28 de junio de 1963, representó un parteaguas en las letras por lo novedoso de su trama y estructura narrativa. He querido escribir un libro que se pueda leer de dos maneras, como le gusta al lector hembra de actitud pasiva y como me gusta a mí, lápiz en mano, peleándome con el autor, mandándolo al diablo o abrazándolo. Decía Cortázar sobre su obra que se puede leer de forma lineal o bien saltando de un capítulo a otro. Cuando el autor señala que Rayuela puede leerse de forma lineal o saltando de un capítulo a otro, quiere decir que A. El autor de Rayuela es un esquizofrénico. B. Cortázar no tenía clara la estructura de la trama. C. Las novelas modernas no tienen una linealidad específica. D. La trama de Rayuela no tiene necesariamente un orden fijo. A. El autor de Rayuela es un esquizofrénico. No, para nada. Es un genio y por eso hace 50 años se publicó esta obra maestra de la literatura, no solo latinoamericana, sino universal. La opción correcta es que la trama de Rayuela no tiene necesariamente un orden fijo. Puede uno decidir en qué orden la lee. Por eso también le gusta mucho. Es una obra que le gustan mucho a los matemáticos. Veamos quién respondió correctamente. D. 10 puntos para Esteban, 8 para Wendy, 6 para Duván, 4 para Johan. Y esto pone la tabla de posiciones en un punto supremamente interesante, que ya mismo lo vamos a ver. Nos ofrecen el quinto lugar a Wendy con 56. Cuarto puesto para Johan, que tiene 82 puntos. Recordemos que es de Puerto Nare. Esteban de Puerto Berrío alcanza a los 100, 100 puntos. Duván tiene 106. Brian tiene 118. Todavía la diferencia de Brian es superior a una pregunta. Todavía tiene más de una pregunta de ventaja. Y con esta aclaración nos vamos a buscar la última pregunta del lenguaje para hoy. La pregunta es la número 25. Está el hombre en la vida, como la hierba en el prado, cae en la muerte, como el rocío en la hierba. De acuerdo con el mensaje que transmiten los versos anteriores, la visión que se plantea sobre la vida es A. Insensible, en la que el hombre nace, vive y muere rápidamente. B. Tranquila, siempre que se relacione con la naturaleza. C. Inherente al curso de la naturaleza. D. Pacífica y virtuosa con las cualidades de cada ser. Afortunadamente no suele haber muchos versos insensibles. La respuesta correcta está en la C. B. Es inherente al curso de la naturaleza, la visión que se plantea sobre la vida. Y menciona ahí el rocío en la hierba. Yo creo que es como un anhelo de todos los que estamos aquí, un poquito de rocío. Veamos los resultados. 10 puntos para Johan. Fue el único que respondió correctamente en esta opción, en la C. Algunos cayeron en la cascarita de la A. Y fue insensible. Veamos los resultados en la tabla. Quinto lugar, Wendy, 56. Johan tiene 92. Esteban, 100. Duván tiene 106. Johan recortó mucho terreno al responder correctamente aquí. Brian, 118. Y ahora vamos para el componente flexible. Veamos si esta tabla se flexibiliza. ¿Qué va a pasar? 36. La mayor causa de morbilidad y mortalidad a nivel global son las enfermedades cardiovasculares, generadas por factores de riesgo como la inactividad física, hábitos alimentarios inadecuados y el tabaquismo. Sumándose a esto están las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el cáncer, entre otras. De las cuales se estima que 7.1 millones de muertes son atribuibles a la presión alta y 4.4 millones al colesterol alto y 2.6 millones al sobrepeso. Las principales causas de la mortalidad representan un problema de salud pública que es conveniente prevenir a través de A. Campañas de estilo de vida saludable B. Atención nutricional y psicológica C. Mejoramiento del POS para las personas propensas D. Campañas de prevención de enfermedades de transmisión B. Aunque es cierto que habría que establecer procesos que mejoren el POS, pero para todo el mundo, las campañas de estilo de vida saludable son la respuesta correcta para esta opción. A. Campañas de estilo de vida saludable como esas que tiene por todo el departamento Indeportes Antioquia. A. Campañas de estilo de vida saludable 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 lugar, Dubán tiene 106, Johan tiene 92, Wendy 62, recorta ahora terreno Esteban 110, en la pregunta 25, veamos para el orden, en el orden la 26 nos ofrecen la 38, ahí hay una imagen y en nuestro contexto la funcionalidad de la imagen anterior es A, ilustrar la problemática de la legalidad de los circos que usan animales, B, representar los vaivenes que ha tenido el gobierno por encontrar la paz, C, denunciar las prácticas inhumanas que atentan contra los animales o D, simbolizar la lucha entre los principales partidos políticos. En nuestro contexto la funcionalidad de la imagen anterior es, está en B, representar los vaivenes que ha tenido el gobierno por encontrar la paz, porque ahí está representada la paz en una palomita que tiene que hacer equilibrio en la cuerda floja de un alambre de púas, pues se la pusieron muy grave a la paz. Es necesario por favor que quienes están aquí presentes en el auditorio recuerden la necesidad de mantener el silencio cuando se plantean las preguntas y cuando nuestros participantes pues también están respondiendo, es decir, cuando el reloj está contando. Una vez eso sucede, como ahora, y conocemos los resultados, pueden hacer todo el ruido que quieran y puedan. Adelante. 10 puntos para Brian, 10 para Esteban, 8 para Duván. Ay, nos quedan cuatro preguntas, nos quedan cuatro preguntas y esta es la tabla general. Quinta casilla Wendy, desde John 2, 62 puntos. Johan tiene 92, Duván tiene 114 y está cerquita de Esteban que tiene 120, que ha recuperado mucho terreno y Brian, que no cede, tiene 136 puntos. Nos quedan cuatro preguntas, a menos que haya un empate. Y las siguientes preguntas son de razonamiento lógico-matemático. Y la primera que nos ofrecen para esta última tanda es la pregunta número 9. Se realizó una encuesta a 50 personas sobre preferencias respecto a la lectura de dos revistas, A y B. Se observó que dos se leen solamente la revista A, ocho leen solamente la revista B y seis no leen ninguna revista. ¿Cuántas personas leen la revista A? A, 24, B, 30, C, 32, D, 36. No sabemos cuántas personas se leen estas dos revistas, lo que sí sabemos es que todo el mundo está pegado con esta final de las Olimpiadas del Conocimiento, que están buenísimas. Profe, problema de conteo, ¿cómo lo resolvemos? Hoy vamos a contar cuántas personas leen la revista A y cuántas B y vamos a ver cómo tomamos la decisión. Primero, sabemos que la encuesta la hicieron para 50 personas. De la A solamente la leyeron 12, de la B solamente la leyeron 8, 6 no leyó ninguna. Entonces necesitamos encontrar cuál es esta intersección de acá para poder contar y tener la respuesta. Entonces, 50 tiene que ser igual a 12 más las que se leyeron las dos, perdón, las que se leyeron el B, más la intersección, más los que no leyeron nada. Eso tiene que contar toda la población. Despejemos de ahí X. 12 más 8, 20, más 6, 26. Pasamos el 26 para acá, entonces 50 menos 26 nos daría 24 igual a X. Entonces la respuesta. Profe, pero nos dice y nos indica el resultado que es la respuesta correcta en D36. Entonces verifiquemos el enunciado para que nos coincida con los computadores de los participantes. Mira, 24 es X, me faltó sumarle el 2. La solución, perdón, sería 12 más 24. Muy bien. Sería la respuesta. La D36 con este resultado. Lo que hice fue encontrar la intersección, me faltaba sumarlo para encontrar quiénes leyeron la A. Quiénes leyeron la A. Y no sabemos quiénes leyeron la A, ya sabemos quiénes leyeron la A, la B y las dos. Lo que sí sabemos es que usted también se está viendo las Olimpiadas del Conocimiento y puede participar por premios. Pero eso se lo va a contar Manuela y Juan David más adelante. Mientras tanto vamos a conocer los resultados de esta pregunta de matemáticas. El resultado nos acaban de explicarlo para la transmisión televisiva y aquí ya lo tenemos expresado en las pantallas. está en la opción D. ¿Cuántas personas leen la revista A? 36 personas. Y son miles de personas las que en este momento a través de la señal de Teleantioquia están pendientes de Olimpiadas del Conocimiento. Y también aquí la emoción se siente. Hemos dicho varias veces que el calor en Puerto Triunfo está impresionante. La gente se está batiendo hojas, periódicos, revistas, porque está haciendo muchísimo calor. Pero yo quiero aprovechar antes de ver el resultado de la siguiente pregunta, porque yo ya sé quién respondió correctamente y solamente una persona respondió correctamente. Que pese a que hay tanto calor, estas finales son tan emocionantes que a uno a veces le da escalofrío. Yo por ejemplo sentí en medio del calor un escalofrío tremendo cuando estaban presentando a nuestros participantes y la mamá de uno de ellos cuando vio la presentación en el video, las lágrimas le saltaban. Porque es un orgullo, porque este tipo de fiestas o esta fiesta es una fiesta que le apela al orgullo, a que crecemos como personas, como colombianos, como antioqueños, cuando nos educamos, cuando estudiamos, cuando intentamos ser mejores. Y eso da escalofrío, pues a mí me da escalofrío en medio de este calor. Pues la mamá de ese participante, yo no sé si es porque no resistió la presión, pero salió, no está aquí. Y ese participante de los 10 puntos es Esteban. 10 puntos para Esteban de Puerto Berrío. Y que venga la mamá y celebre. Porque eso implica que en este momento tenemos la siguiente tabla de posiciones. Brian se mantiene en el primer lugar. Primer lugar para Brian Steven López Quintero de Puerto Nare. Excelente participante que no lo ha cedido. Y Esteban, segunda casilla, 130 puntos de Puerto Berrío. Empezó muy bien, después se descuidó y ahora está recuperando terreno. Y va poniendo cada vez más intensa esta final. Dubán tiene 114 puntos. Tercer lugar, Johan tiene 92 y Wende tiene 62. Vámonos a buscar la siguiente pregunta. Nos quedan muy poquitas preguntas, muy poquitas. A menos que haya empate. Pregunta número 6. En la figura, los segmentos EC y FD son paralelos. El ángulo DSF mide 70 grados. Y el triángulo CFD es isósceles. Cuya base es el segmento CD. La medida del ángulo FCE es A 110 grados, B 40 grados, C 70 grados, D 180 grados. Pregunta de geometría. Y, profe, como decíamos, nada está escrito. Y vea que el primer y segundo lugar están muy peleados. ¿Cómo lo resolvemos? Muy bien. Como lo mencionaron, estos dos segmentos son paralelos. Tenemos esta línea que corta dos segmentos paralelos. Entonces, estos triángulos por alternos internos son los mismos. Este es el que nos pide. Si encontramos este, estamos listos porque ya lo encontramos. El de acá. Por alternos internos. Como el triángulo que está acá es isósceles, es decir, estos dos ángulos tienen que medir lo mismo. ¿Por qué? Porque estos dos lados son iguales de acuerdo con un triángulo isósceles. ¿Cuánto tiene que sumar el número de ángulos dentro de un triángulo? 180. 180. 70 más 70. 140. Menos 180. Esa, 40 grados. La respuesta entonces va a ser 40 grados que corresponde a la respuesta B. Vea, yo estoy aprendiendo de matemáticas y ustedes en sus casas también están aprendiendo de matemáticas, pero también de los municipios y de las regiones de Antioquia. Por eso, pueden participar por un computador portátil que lo van a entregar en el programa Enlace el martes. Y es muy fácil. ¿Qué tienen que hacer, profe? Para que usted le diga a sus familiares, conocidos, amigos. Cuenta. Verse la transmisión de las Olimpiadas del Conocimiento, estar atentos a las trivias que nos enseñan sobre las regiones, ingresan a www.teleantioquia.co y así de fácil llenan todos los campos y participan. Pero bueno, no queremos esperar más. Queremos saber ya quién ganó en esta pregunta de matemática, Juan. La medida del ángulo FCE es 40 grados. Opción correcta en B. Parece que es una pregunta de temperatura. Vamos a ver los resultados. Les adelanto una cosita. Solamente una persona, solamente una persona respondió correctamente. Y enfatizo que la diferencia en este momento entre Brian y Esteban es de 6 puntos. 136 puntos tiene Brian y 130 puntos tiene Esteban. ¿Será que se mueve la tabla? ¿Será que sí? Pues no se mueve, porque esos 10 puntos son para Wendy, del municipio de Yondó. Felicitación enorme para Wendy, que suma estos 10 puntos. Además, recordemos que el año anterior, en la región, tuvimos una ganadora. Daini Montoya, que está presente con nosotros aquí. Vamos a ver los resultados. Perdón, la siguiente pregunta. Nos queda la tabla de posiciones, 136, que no se movió. 130 Esteban, 114 Dubán, 92. Y Wendy, 72. Y nos quedan dos preguntas, a menos que haya empate. Dos preguntas, 20 puntos. Ay, ay, ay. Pregunta número 10. Si A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Y seno de X más coseno de X es igual a un medio. Entonces, seno de X por coseno de X es igual a A menos tres octavos. B, cinco octavos. C, menos cinco octavos. D, tres octavos. Pregunta de trigonometría, profesor. Y aquí si no le puedo ayudar mucho. Bueno, vamos a hacer simplemente las operaciones. Observa que la información que nos están dando es que el seno más coseno es igual a un medio. Como quiero esta, este es lo que me están pidiendo, pues vamos a usar la información que nos están dando arriba. Observa que tengo A más B al cuadrado. ¿Qué tal si elevamos a ambos lados al cuadrado? Entonces nos queda un cuarto, tiene que ser igual al seno de X más el coseno de X, todo al cuadrado. Pues resulta que usando esta propiedad yo puedo extender esta expresión como A al cuadrado, que sería el seno. Seno al cuadrado de X más dos veces A por B, A por B, seno de X por el coseno de X más B al cuadrado, que sería coseno al cuadrado de X. ¿Te acuerdas que el seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X tiene que ser igual a uno? Sí, de eso sí me acuerdo. Es igual a uno, tengo acá y me queda dos seno de X por coseno de X. Observa que acabo de encontrar una expresión que es la que me están pidiendo. Despejo simplemente, paso este uno para acá, me queda menos tres cuartos, dividido ocho, sería el seno de X por el coseno de X, que sería ocho no, dividido dos. Multiplicado por cuatro sería menos tres octavos. Respuesta correcta en A, volvemos con Juan David para conocer los resultados. La respuesta correcta es A, menos tres octavos, menos tres octavos. La diferencia entre Brian y Esteban en el primer y segundo lugar es de seis puntos, 136 tiene Brian y 130 tiene Esteban. Ahorita había una pregunta que hablaba de celos, de verdades, de mentiras y algo muy chévere que tienen las matemáticas es que, y que a uno le da celos cuando no es matemático, es que siempre hablan con la verdad, que pocas veces mienten las matemáticas. Las matemáticas no mienten y que implican, que si en este momento Brian respondió correctamente en el menor tiempo, ganó. Y también que si Brian no respondió correctamente y Esteban respondió correctamente en el menor tiempo, va a recortar puntos de tal manera que va a ocupar la primera casilla para la última pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasó? Lastimosamente, estos son los resultados. Nadie respondió correctamente. Y digo lastimosamente para ellos, para los participantes, porque hubieran sumado puntos, pero afortunadamente para nosotros. Porque la última pregunta de Olimpiadas del Conocimiento de hoy puede ser definitiva y va a ser definitiva y por eso la vamos a buscar ya mismo. Vamos para la pregunta número 30. Ah, bueno, la tabla de posiciones. 136, 130, 114, 92, 72. Seis puntos de diferencia. Ahora sí. Es que la emoción no me deja. Ahora sí. La siguiente pregunta. La pregunta número 30. En el orden, la número 3. ¿Qué fracción debe sumarse a dos quintos para que el resultado sea 15 dieciochoavos? A, 17 veintitrésavos. B, 13 treintaavos. C, 49 noventaavos. D, 13 dieciochoavos. Pregunta de aritmética, profe, y espero que la explicación de esta sea más fácil, porque si fuera por la anterior yo también me quedaba reforzando. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Muy bien, lo que nos están diciendo es, vamos a encontrar una fracción que no conocemos, tal que al sumarle dos quintos me dé 15 dieciochoavos. Despejemos de ahí la X. Al despejar de acá la X, tenemos 15 dieciochoavos menos dos quintos. Quintos, haciendo esta operación de fraccionarios, aquí tengo 75, 18 por 2 tenemos 36, por 18 por 5, 5 por 8 es 40, 5 por 1 es 5, me da 90. Y aquí tenemos 75, da 36, de 36 a 44, más 35 me da 39. Noventavos, que yo lo puedo operar de la siguiente manera. Esto tiene tercera, me da 13, y tercera 30. O sea, la respuesta tiene que ser 13 treintavos. Respuesta correcta en B, profe Diego. ¿Qué es la? La B. B. Profe Diego, ya nosotros cumplimos nuestra misión con la transmisión para televisión, muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en la próxima final del suroeste antioqueño, ya puede ir a refrescarse porque hoy el calor ha estado fuerte aquí en Puerto Triunfo, pero si el calor está fuerte aquí cerca del escenario, no me imagino cómo está adentro Juan, con el ánimo de las barrias y obviamente con la expectativa de quién será el ganador de esta final del Magdalena Medio. La respuesta correcta es B, 13 sobre 30. Yo no sé qué pasó, pero por aquí se alegraron. Pero todavía no sabemos los resultados. Están muy contentos y eso es una maravilla en las fiestas del conocimiento, las olimpiadas del conocimiento. Resultado correcto, 13 sobre 30. ¿Quieren ver quiénes respondieron correctamente en el menor tiempo? Sí, ¿quieren ver? Ojo, la diferencia entre Brian y Esteban en este momento, que son quienes tienen posibilidades matemáticas, es de seis puntos. Seis puntos. Manuela, ¿dónde estarán esos seis puntos? Juanda, yo no sé dónde están esos seis puntos. Lo que sí sé es que tengo dolor de estómago y queremos saber ya quién va a ser el ganador. Son seis puntos de diferencia. No sabemos quién obtuvo esa última respuesta correcta. Pero yo quiero saber cómo está el ánimo de todo el Magdalena Medio a esta hora. Bien, con esta energía para contarles que en este momento nos acompaña Orfania Elena O, diputada que nos acompaña ahí en las Olimpiadas. Bienvenida también, un saludo especial para ella. Y ahora, Mauricio Pérez, por favor, el gerente de la IDEA, que siempre nos acompaña en las semifinales regionales. Pues, hoy tengo otra pregunta para ti. Uno de los chicos que está apunteando va a tener una beca para estudiar en cualquier universidad de Antioquia, para estudiar la carrera que quiera. Aquí hay un matemático y un ingeniero compitiendo por esa beca, ya que de finalistas, pues, ya apunteando. Y van a poder estudiar en cualquier universidad de Antioquia también con un pequeño apoyo para el mantenimiento. Y con estas oportunidades en Antioquia, la más educada, Mauro, gracias. Pues, ahorita en segundos vamos a estar entregando los cheques. No se vayan, quédense acá conmigo, por favor, porque vamos a entregar ahorita cheques, la beca universitaria y todos los premios para nuestros jóvenes. Eso será después de unos comerciales. Quédense con nosotros, en minutos conoceremos el nombre del finalista de la región del Magdalena Medio en estas Olimpiadas. ¡Y que se escuchen las barras! 1.311 millones de pesos se han invertido en la educación media de la región para formar más y mejores bachilleres. 375 millones de pesos para que 177 estudiantes se beneficien con el programa Jóvenes con Futuro. 1.400 millones de pesos de Antioquia Digital serán invertidos para posibilitar el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje del Magdalena Medio. Son productos de la economía del municipio de Puerto Triunfo. A. Papa, frijol y ñame. B. Mora, naranja y fresa. C. Limón, yuca, plátano, mármol y cemento. D. Zanahoria, repollo y lechuga. El limón, la yuca, el plátano, el mármol y el cemento son productos de la economía del municipio de Puerto Triunfo. La respuesta correcta es la C. Y la respuesta correcta para transformar Antioquia es la educación y por eso hacemos las Olimpiadas del Conocimiento hoy desde Puerto Triunfo. Y vamos a ver quién es nuestro finalista regional que se va a enfrentar el 30 de octubre en Medellín. Y se va a ganar una beca universitaria patrocinada por el IDEA para estudiar la carrera que elija en cualquiera de las universidades que tienen lugar en Antioquia, siempre y cuanto demuestre que puede pasar, que eso está como dado por sentado ya. También recibirá manutención escolar, un aporte económico, podrá competir en la Magna Competencia Internacional Operación Éxito Puerto Rico. También un curso de inglés en el Reino Unido, electrodomésticos, impresora y su institución recibirá un tablero digital y también una impresora. Bueno, y con todos estos premios nos preparamos para saber quién será el finalista. Esteban. Brian, ¿ustedes qué creen? ¡Bran! Bueno, en este momento vamos a hacer entrega de los cheques por dos millones de pesos. El gobernador de Antioquia, Mauricio Pérez, gerente de la IDEA y el secretario van a hacer entrega de estos cheques. Chicos, por favor, los invito a pasar adelante para que reciban los cheques por dos millones de pesos, que seguramente serán muy útiles para su vida universitaria, para el proyecto de vida que emprendan en el mundo. Manuela, Manuela, y mientras ellos reciben los cheques, ¿qué tal si recordamos cómo está la tabla? Para el resultado del finalista. Claro. Brian, 136 puntos y Esteban, 130. Ojo, ellos dos respondieron lo mismo, pero se equivocaron. El finalista, entonces, con 136 puntos es Brian Steven López Quintero, de la institución educativa Carlos Arturo Duque, de Puerto Nare, con 136 puntos. Brian, felicitaciones, ven por favor para acá, para que recibas tu beca universitaria y tu medalla, que te hacen finalista y parte de la selección antioquia del conocimiento. El gobernador le hace entrega en compañía de Mauricio y el secretario de Educación, que tiene sus certificados, que muevan su beca universitaria, su medalla. Y así hemos concluido en el Magdalena Medio. Y así, con la emoción de la gente, nos despedimos del Magdalena Medio, pero la cita es dentro de ocho días. Desde el municipio de Urrao, estaremos en la final del suroeste antioqueño. Quédense con camino al barrio. ¡Chao, chao! ¡Gracias, Magdalena Medio! ¡Gracias, Puerto Triunfo! ¡Gracias! Patrocinan Fundación Celsia Acer BBVA CEROS Operación Éxito CSA Traves